Regresamos al programa y les contamos que el Festival Internacional de Cine Católico llegó a los autocinemas de Estados Unidos con la vida del Padre Pío. Veamos los detalles. Esta semana el Festival Internacional de Cine Católico estrenó desde un autocinema de Estados Unidos las películas El Misterio del Padre Pío y Renacidos, dos films que relatan la vida del santo capuchino. Y es que a pesar de que la pandemia del coronavirus causó importantes restricciones en la proyección de cintas cinematográficas, el Festival Internacional logró llegar, con todas las medidas de prevención ante posibles contagios, al cine Movieland en el Mission Event Center, ubicado en una ciudad de Texas, para que las familias disfruten de las funciones con total seguridad y desde sus autos. En diálogo con ASI Prensa, Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, contó que están muy contentos de compartir esta alegría y continuar con este proyecto de evangelización a través del cine. Además pidió la bendición del Padre Pío y de Nuestra Señora de Guadalupe para esta nueva iniciativa y de esa forma llegar a donde la Virgen les permita. Y queremos compartirles para que toda la familia de Estados Unidos se prepare, porque si Dios lo permite, poco a poco vamos a ir llevando todas las películas que se quedaron en stand-by debido a esta pandemia. Si usted desea conocer los próximos estrenos online y en el autocinema del festival, puede ingresar a su página web www.festivalinternacionaldecinecatólico.com Gracias. Gracias a todos.